Manifel Centeno, grafóloga, ¿ibas a comparar la firma del general Cienfuegos el día que está en el tribunal en la Corte de Nueva York con antes, cuando era, por ejemplo, secretario de la Defensa? Es una de las escrituras más interesantes que en estas semanas, cada vez que canalizamos a alguien lo digo, pero me sorprende el autocontrol que ejerce sobre sí mismo el señor Salvador Cienfuegos. Con esto quiero decir que bajo cualquier óptica el estímulo que estaba atravesando es un estímulo muy poderoso, es una situación muy complicada y sin embargo la firma, las variaciones son mínimas. Cuando tuvimos la oportunidad de analizar en este espacio a Germán Martínez cuando renunció, la escritura sí sufría de variaciones contundentes, muy evidentes. En el caso de Salvador Cienfuegos, cuando tenemos aquí esta firma correspondiente a cuando era secretario de la Defensa Nacional, lo único que cambia es la presión. Era una presión más firme a comparación de la presión en la firma más reciente que tenemos de él. ¿A qué se debe a esto? Únicamente en la vitalidad, es decir, se mantiene, estaba más cansado, lo cual tiene toda la lógica del mundo cuando firmó este documento. Por otro lado, es una escritura de una persona totalmente enigmática, totalmente autocontrolada, un hombre de pocas palabras, un hombre que no deja ver su vulnerabilidad, un hombre que se mantiene fuerte ante cualquier adversidad, un hombre que incluso podríamos pensar que evade cualquier vestigio de fragilidad que pueda caber en el ser humano. Sí. Y ahora, a mí me impresiona, porque incluso el número ocho que tienen al final las dos firmas se mantiene, es una firma que además, si logramos revisar, invade los renglones, invade tanto como secretario de Defensa Nacional, invade los renglones de arriba, como como en esta firma, en este tribunal estadounidense que también invade renglones, el tamaño sigue siendo de mediano a grande, así que es un hombre que no le teme a ejercer su poder y que no le teme a ejercer autoridad. También es un hombre extremadamente cauteloso, que además cualquier decisión que toma o cualquier decisión que él considera que es lo correcto, es porque tiene argumentos y fundamentos, es decir, tiene cuidado con lo que hace. Hay remarques, hay zonas de la firma que están absolutamente remarcadas, lo cual también nos habla de un hombre que a pesar de este gran autocontrol y de ser extremadamente racional y práctico, presenta una gran pasión por cada cosa que hace y por cada detalle. Es extremadamente apasionado, es extremadamente intenso, pero también es un hombre que tiene problemas para exteriorizar lo que siente. No es un hombre especialmente platicador, yo diría que es de pocas palabras e incluso seco y con una gran necesidad de ser más racional que emocional. Venga, gracias Marifer, te mando un abrazo, prácticamente son muy parecidas las firmas, pero lo entiendo, la presión. Gracias Marifer Centeno, nos vemos el próximo jueves.